¡Ok! Nos dejamos el orgullo y la partera entre tú y yo Baby, nos soltamos lo malo Nos impactamos una cándice, sin mentir yo me entregaré El pasado, olvidamos y de cero empezamos Otra chance nos damos los dos Mejor dejamos la estupidez, que el amor deja solo una vez De cero, pues, amor, otra chance nos damos tú y yo Mejor dejamos la estupidez, que el amor deja solo una vez Hermana mía, hermana mía, yo soy el tuyo, mamí, tú eres la mía La hermosa, soy la que es una tontería Te olvides todos los temores y no llores Más mía, más mía, yo soy el tuyo, mamí, tú eres la mía Te olvides todos los temores y no llores Vamos a vivir al máximo en la vida escondido, eres un rey Y nos pensamos suave y nos vamos de viaje hacia el infinito Vamos a vivir al máximo en la vida escondido, eres un rey Y nos pensamos suave y nos vamos de viaje Y de cero empezamos Otra chance nos damos los dos Mejor dejamos la estupidez, que el amor deja solo una vez De cero, pues, otro chance nos damos el grito Mejor dejamos la estupidez, que el amor deja solo una vez Vamos a vivir al máximo en la vida escondido, eres un rey Y nos pensamos suave y nos vamos de viaje hacia el infinito Vamos a vivir al máximo en la vida escondido, eres un rey Mejor dejamos la estupidez, que el amor deja solo una vez ya la no olvidar que quienes somos si entierán y el mamá y el mamá siempre gracias a ver ay papá ay papá